Música Que solo estoy a ti Que me haces tanto ladrion Que solo estoy a ti Que difícil es vivir Que no hay ninguna De la mi nación Que no puedo llegar a mi vez Y sigo en amor Y si te llevas mi corazón Que solo estoy a ti Que solo estoy a ti Que solo estoy a ti Que hice ese ¡Gracias! Te puso mi sol a mí Y me hace tanto daño Me expuso tanto daño En el que sucede sufrir En el que sufrir Me animaré mi habitación Por que tanto me crees Y si vos en vos En el que sufrir Mi corazón Me encargo tu traición Porque sólo tú Me decís Me decís Me decís Sí Me decís 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 Gracias.